Tiene la palabra la diputada Beatriz Luisa Ávila. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches a usted, a todos los diputados. Comparto plenamente con la opinión de los que antecedieron del uso de la palabra, hablando sobre los beneficios de la inversión de esta moratoria, una herramienta necesaria para muchísimos contribuyentes, casi 4 millones, como dijo usted, producto de la crisis económica y obviamente también por la pandemia, estaban necesitando esta herramienta. Pero también la necesitaba el Estado Nacional, ¿no?, para poder incrementar sus ingresos. La obligación del Estado, señor Presidente, es estar y ayudar a las empresas que son, a través del sector privado, las que generan las riquezas en nuestro país. Si bien es cierto, muchos a veces dicen que la moratoria suele ser injusta porque no tienen beneficios los que rigurosamente pagan con mucho esfuerzo sus impuestos frente a aquellos que no lo pueden hacer, creo que nuestra responsabilidad aquí, en este Congreso, es ser lo más justo posible. Por eso creo que recibo con mucho beneplácitos las modificaciones que se hicieron en este aspecto. Pero quiero dejar también muy aclarado, señor Presidente, que en lo que respecta al artículo 11, también nosotros tenemos que ser demasiado justos y también debemos hacer respetar al Estado. Si no, muchas empresas en estas posiciones pueden decir, bueno, está bien, no pago, total después va a haber una moratoria y allí puedo inscribirme. Es cierto, señor Presidente, que hay muchas, muchas empresas concursadas a las que tenemos que llevarles alivios, pero también tenemos que distinguir a aquellas que han llegado a esta situación por la crisis económica, por la recesión, por la pandemia, de aquellas empresas cuyos titulares cometieron hechos delictuales en contra del fisco nacional. Porque si no hacemos esta diferencia, señor Presidente, vamos a estar queriendo esconder un elefante. Un filósofo, Peter Crave, en su libro Tres filosofías de vida, habla de cómo se puede esconder un elefante. El filósofo dice que hay cinco maneras, la diversión, la propaganda, la indiferencia, la búsqueda de la subjetividad, la búsqueda de la felicidad, como forma de esconder elefantes. La diversión, si un elefante lo llenamos de lauchas, obviamente las miradas se van a ir a las lauchas y vamos a perder la vista al elefante. La propaganda es cuando a un elefante le cambiamos los nombres y esto se repite constantemente, ocasionando que esta propaganda haga su tarea de distracción. La indiferencia es que cuando decimos, bueno, allí hay un elefante, pero bostezamos, no le prestamos la atención debida y este animal pasa desapercibido. La búsqueda de la felicidad es cuando desechamos lo que no nos hacen felices y, por supuesto, el elefante no nos da nada positivo y lo descartamos. Y el subjetivismo es cuando la verdad es lo que cree que es la verdad para usted, pero no lo es para mí. Y la mejor manera es tratar de esconder a este animal. Pero yo agregaría una sexta, señor presidente, que no está acá y creo que es la más popular, que es tratar de esconder a un elefante en medio de una manada de elefantes. Claro, en una manada todos son parecidos, pero hay uno de fuentes blancos que son distintos. Sí, señor presidente. Por eso creo, señor presidente, que en este caso lo que se trata de hacer es esconder varios elefantes blancos importantes. Y de ninguna manera puedo avalar este modo de ver este artículo. Así que desde el Partido por la Justicia Social, señor presidente, quiero aclarar que en general voy a apoyar la moratoria, pero en particular no voy a apoyar de ninguna manera este artículo 11. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.